Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution Y el día de hoy les traigo la review de las habilidades de Omegamon modo misericordioso O mejor conocido, OMM Para esta guía hablaremos de sus diferentes características al ser un Four Soul Core Así que comencemos Empezaremos con su alma El alma de este Digimon tiene nombre de Vacía Donde durante el primer turno recupera 180 puntos de furia y 10% de vida En el segundo turno en adelante Aparte de sus ganancias Otro Digimon aleatorio de nuestro equipo ganará la mitad de este efecto Lo que serían 90 puntos de furia y 5% de vida En batallas individuales, el segundo turno y posteriores OMM ganará ambos efectos Terminando con 270 puntos de furia y 15% de vida Pasemos a la pasiva Incrementa el rango de daño de la línea frontal Y la inmunidad al daño de la línea trasera En las batallas 1 contra 1, OMM ganaría ambos efectos Si tienes a Grace Novamon en tu equipo, este efecto se reducirá a la mitad Los efectos de curación y que afectan la velocidad de recuperación de furia o cantidad de furia No son afectados a OMM No puede ser afectado por ningún efecto de quemar Cada vez que muera un Digimon aliado, OMM ganará diferentes efectos Efecto Guardián OMM puede evitar la muerte una vez gracias a este efecto Este se carga cuando uno de nuestros Digimons muere No se puede acumular los guardianes Lo que significa que solo puede haber uno Y este efecto hasta ahora no puede ser suprimido Heredación Cuando un Digimon aliado muere, OMM puede heredar un porcentaje de las estadísticas del Digimon que muere Este porcentaje varía de acuerdo al alma del Digimon Si el Digimon que murió fue un alma fuego, tomaría 20% de la probabilidad del crítico y la resistencia del crítico del Digimon que murió Si el Digimon es un tipo luz, tomaría 20% de la furia y la inmunidad al daño Si es un Digimon oscuridad, tomaría un 20% del robo de vida y un 20% del rango de daño Si es un Digimon coraje, tomaría un 20% de daño de la definitiva y el 100% de furia Si es un Digimon de alma vacía, tomaría un 20% de rango de bloqueo y resistencia a las definitivas Estos efectos por alma se aplican solo una vez, sin embargo se pueden sobreponer Al inicio de la batalla, si en el equipo hace falta una de las 4 almas principales Fuego, Luz, Coraje u Oscuridad OMM recibirá el nombre y los efectos del alma faltante En caso de que el equipo cuente con las 4 almas ya mencionadas, él conservará el nombre del alma vacía Además, ganará parte de los efectos de las 4 almas y inmunidad al efecto de control durante un turno Si el equipo cuenta con las 4 almas principales, gana 30% a la resistencia de las definitivas Este efecto no se puede sobreponer con la pasiva de Pietmon Con segunda puerta, ahora ya no será inmune a los efectos de quemar Sin embargo, cuando sufra un efecto de quemar instantáneamente él lo absorberá E incrementará 20% el rango de daño y la inmunidad al daño por un turno Ahora OMM tiene un guardián al inicio de la batalla Lo cual implica que no necesita morir un aliado para que pueda él sobrevivir Además, que cada vez que evite la muerte, recuperará 15% de vida Finalmente, ganará efectos de acuerdo a la velocidad del equipo Si la velocidad del equipo es mayor a la del enemigo, ganaremos un 10% de probabilidad de crítico y antibloqueo Si la velocidad de nuestro equipo es menor, ganaremos un 10% de probabilidad de bloqueo y resistencia al crítico También, cada vez que OMM ataca a OMM, elimina su efecto de limpieza por dos turnos Habilidad pequeña Ataca a un solo objetivo Ignora el bloqueo y la resistencia Incrementa 20% la probabilidad de crítico y el daño de crítico Tiene 50% de probabilidad de congelar a un enemigo Si el objetivo está bajo el efecto del alma ardiente, causa 10% de daño extra a partir de la vida máxima Con cuarta puerta, incrementa los efectos de daño El efecto de congelar ahora congelará la ganancia de furia a los Digimon bajo el efecto de alma ardiente También, cuando se use una habilidad pequeña, será inmune a la reflexión del daño durante dos turnos Dependiendo del alma que sea OMM, ganará incremento en sus estadísticas por dos turnos Si es un alma fuego, ganará 20% de rango de daño Si es un alma de coraje, incrementará 20% la recuperación de furia Si es un alma luz, incrementará 20% la inmunidad al daño Si es un alma oscuridad, incrementará 20% el robo de vida Si se mantiene como alma vacía, ganará 50% de daño extra en las habilidades Habilidad definitiva Ataque en vertical, absorbe 20% el ataque y la defensa de un objetivo durante dos turnos Con arma, incrementa este efecto y se puede sobreponer hasta dos veces Reduce 200 puntos de furia a cada objetivo Y absorbe 30% de la furia Elimina los buffs de los objetivos y agrega el efecto de alma ardiente durante dos turnos Este efecto impide al objetivo ganar buffs y reduce 10% su vida máxima Cuando se realiza la definitiva, limpia los efectos negativos de un Digimon aleatorio Y recupera 100 puntos de furia Este efecto tiene prioridad sobre los Digimons que están bajo un efecto de control Finalmente, causa 15% de daño adicional si el objetivo tiene ataque y defensa menores a OMM O tiene un porcentaje de vida mayor a OMM Este efecto no se puede sobreponer También incrementará el daño causado a los no jugadores en un 15% A sexta puerta incrementa los efectos de robo de ataque y de defensa Además, que la definitiva ahora ignorará el bloqueo y la resistencia al daño cuando se ataca a un solo objetivo Causa 25% de daño extra si se ataca a un Digimon que tiene diferente alma que OMM Si OMM tiene el efecto de las 4 almas aplicado por el efecto de la pasiva Tiene 100% de probabilidad de utilizar habilidad pequeña después de utilizar la definitiva Agrega el efecto de guardián mejorado Cuando el efecto de guardián es utilizado Ahora limpiará todos nuestros efectos negativos en OMM Además, recuperará 25% de la vida y agrega un 5% más de vida por cada Digimon faltante Espero les haya gustado este video No se les olvide que estaremos realizando stream el día de la vid war para apoyar a todas las personas Por mi parte ha sido todo Tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima